La verdad que arrancamos con mucha esperanza, como todos los años. Este año me parece que va a ser un poquito mejor que el año pasado. Hay muchos chicos inscriptos y muchos que vienen a preguntar. Y ya que está la oportunidad, les voy a contar un poquitito que pueden venir a inscribirse, las personas que no hayan terminado la primaria pueden venir a partir de los 14 años en adelante. O sea, no tenemos límite de edad. Pueden venir a anotarse acá en la escuela primaria para adultos que está en la calle Leritier y esquina Sarmiento. Ahí por ahí pueden entrar y venir a inscribirse. ¿Cuáles son los horarios en que funciona la escuela o que tienen clases los alumnos? Mirá, la clase de los alumnos es de 18.30 a 20.30. Pero pueden venir a inscribirse antes, porque la escuela está abierta, a partir de las 17.30. Pero después normalmente en el año, para aquellos que están analizando, digamos, el horario, ¿es ese de 18.30 a 20.30? De 18.30 a 20.30 son dos horas de clase. Con respecto a las materias, porque bueno, te pregunto las cosas que por ahí se pueden preguntar aquellos que están en su casa. No es exactamente como la primaria, me imagino, de los niños. ¿Está adaptado a personas más grandes? Sí, está adaptado a personas más grandes. Hay temas que son los mismos que se daban cuando eran chicos. O sea, las cosas básicas. Depende también si el alumno necesita aprender desde lo primero, como las vocales, como el abecedario o los números. Pero siempre está adaptado a la necesidad y el interés del adulto. Porque los adultos no tienen los mismos intereses que un chico en edad escolar. Entonces, bueno, uno trata de hacer las actividades adaptadas a los intereses de ellos. ¿Alguna de las materias básicas o cuántas materias son las que tienen en los años? Nuestra escuela está dividida en niveles, no son grados. Tienes el primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Entonces, dentro de los niveles se va pasando de grado. Primero, segundo, tercer grado, cuarto, quinto, sexto. Y las materias son matemática, lengua y las ciencias. Igual que en las otras escuelas. Y también tenemos el taller de tecnología e inglés. Eso también tenemos la oportunidad de poderlo hacer acá. Incluso también los chicos trabajan en informática. ¿Cuánto tiempo puede llevar terminar la primaria? Por ejemplo, alguien que no hizo nada, que no tiene ningún conocimiento y arranca desde cero. Y depende también de la capacidad de cada uno o del deseo de cada uno. Puede hacerlo en tres o cuatro años o le puede llevar más. Pero la idea es que traten de hacerlo en ese tiempo. Claro, por eso te pregunto. ¿No es como en la escuela de los chicos que hay que ir año por año? ¿Eso te va rindiendo exámenes? ¿Cómo es la modalidad? No, no se rinde examen. Pero si nosotros vemos que a mitad de año un alumno que está, vamos a decir, en un segundo grado y vemos que tiene la capacidad de estar en tercero o en cuarto, lo podemos pasar a mitad de año. Eso no hay ningún problema. ¿El cursado es siempre presencial o pueden hacer algunas excepciones para aquellos que trabajan? El cursado, siempre nosotros tratamos de que sea presencial por una cuestión de interactuar con los docentes, con los compañeros. Pero también para aquellas personas que tienen que trabajar o que tienen horarios complicados, también le damos la posibilidad del semipresencial. A veces por ahí, para la gente que por ahí necesita terminar el séptimo, se nos presenta ese caso de que por ahí tienen horarios de trabajo que no están con nuestros horarios, entonces le podemos facilitar las mismas actividades que se trabajan acá. Hacemos un cuadernillo, el cual los vienen a buscar, lo completan, pueden venir a consultar si tienen alguna duda y después nos devuelven las actividades y se corrigen.